¿Qué pasa si te importaría transportar algo para mí? Con total discreción. ¿Por qué no? Del realizador de El Profesional, Iniquita. Cuando hagamos el trato, las condiciones no se pueden cambiar ni renegociar. Frank Martin es el mejor profesional. 75.000, la mitad de ahora. El resto, la entrega. No había cometido un solo error. Hasta ahora. ¿Cuánto la he cagado? Muchísimo. Ya sabes qué hacer. Silencio. ¡Vamos, corre, corre! ¿Por qué intentaste matarme? ¿Infringiste las reglas? ¿Abriste el paquete? ¡Vamos! 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 Las reglas están para infringirlas. Transporter. ¡Vamos! 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 Gracias.